¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo Es un paquete de mods Es un paquete de mods A ver, all the mods Ya de por sí es... Es una cosa Yo tengo un ordenador Muy bueno Y hay veces que... Que va a pedales Las cosas como son Treinta y dos Pero aquí solamente uso 8 Con 8 tienes de sobra Con lo cual en cuanto tengas 16 En verdad Podría poner más Sí Pero como tengo tantas cosas en segundo plano Prefiero ahorrar Son un poco raros los mods ¿Por qué? Son un poco raros Es que para eso es Minecraft O sea, tú ten en cuenta... Ay, para eso es Minecraft Para eso son los mods Tú ten en cuenta Yo llevo jugando a Minecraft Desde... Desde la beta En un crío Yo las cosas vanila De... De Minecraft Las tengo... En un pasito Prudentium Y Sol Un... Un... Gracias por ver el video Vale Esto es tier 2 Farm Tier 2 A mi me gustan los mods Si pero es lo que te digo Yo para hacer un mundo Otro mundo exactamente igual Y hacer exactamente lo mismo No vuelvo a jugar Míralo ahí Hace cosas Pues por eso te digo Por ejemplo All the mods Lo bueno que tiene Es que Desde All the mods 8 Si te lo instalas Cuando sale Prácticamente Lo puedes jugar Hasta que salga All the mods 9 Que es el que estoy jugando yo Y prácticamente Lo puedes jugar Hasta que salga All the mods 10 Y así Porque tienes tantísimo Montenido Tienes el mod De las tumbas puesto ¿Cuál? ¿El de las llaves? Si All Pero que Yo no los he puesto Que es un paquete Que ya tiene Todos los mods Puestos Yo no Yo no he puesto ninguno Es un paquete De mods ¿Cómo vuelas? Porque Tengo un jetpack Vale ¿Qué estoy haciendo? Ahora mismo Aprovechando Todos los mods Y tal Una ciudad Subterránea También tengo pendiente Hacer Más Manten Hacer más Almacenamiento Hacer más No sé qué Hacer más No sé cuál Guapo No veas Lo que me he puesto Hacerlo Tío Vale Están hablando Por WhatsApp Vale Pero mereció la pena Totalmente Y todavía no está Mejorada a tope Todavía no está mejorada a tope Pero no está Lo que sí Ya es resistente A ver, no es que sea resistente Como tal, no se rompe Lo que usa es energía Tiene 10 millones de energía Porque tiene todas esas mejoras Y cada mejora Mira, espérate Te lo enseño Cada mejora necesita esto Y son así Esta no se puede hacer, ¿no? Vale, no, no se puede Y ahora mismo estoy luchando Para poder hacer esta No, no se puede hacer Ojalá poder hacer una batería mejor, eso sí. Lo que nos tendremos que hacer es una batería portátil. Que todavía después de... Bueno, creo que el mapa no va a aparecer el tiempo real porque ha actualizado hoy el paquete de mods. Pero en fin, esa es la gracia. O sea, también hay un montón de cosas de estas, hay TP, hay no sé qué, hay no sé cuál. Agilizas mucho el tema del espacio y el tiempo. Porque ya pasé mi época de hacer túneles por el level, de hacer TP a base de portales. Que mola mucho cuando hace una versión nueva y dices, wow, vamos a probarla, a ver qué tal. Pero llevan tanto, sin hacer una versión realmente importante. En plan que yo diga, wow, voy a jugarlo, tío. Lo que sí voy a tener que poner... Un montón de... De... Antorchas. Ya que este pavo lo quita, el constructor. ¡Hm! 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 ¡Vale! ¿Qué contó es este? ¡Corazón de cristal! ¿El cinturón? ¿Más corazones? LOL ¡Vale! 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 Estoy consiguiendo un montón de diamantes. ¿Podría, por favor, conseguir ya el...? Faltan 57. A ver, lime. Vale. Vale. ¿Cuánto...? Vale. 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 ¡Vale! 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 Sale Sale Por favor Que no Sale 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 ¡Gracias!